y para cerrar vamos a reconocer shambhala shambhala es donde se junta todo el bien del mundo todas las fuerzas constructivas de la humanidad todos los pacificadores todos los los que aman la vida todos los los seres que se dedican a la sanación todos los donde se encuentran los seres más inteligentes y clarificados los budas los santos los mahatmas ahí es donde coinciden todo y esa fuerza la utilizan justamente para traer bien al mundo y siempre están del lado de la construcción esa jerarquía espiritual justamente se junta en shambhala shambhala es más bien el taj mahal que se encuentra en india es una reminiscencia divina de cómo luce shambhala aquí en la zona de new york en long island y allí es donde trabajan y viven esas inteligencias maestras podemos reconocer que siempre estamos recibiendo esa ayuda de los maestros y de los grandes seres de shambhala y decir yo soy reconociendo que mi persona no está sola abandonada a la deriva o la merced del mar mi persona la humanidad este país y el mundo estamos acompañados guiados y protegidos por shambhala y sanatumara siempre y cuando aceptemos invoquemos visualicemos y vivamos de acuerdo a los lineamientos del proyecto de shambhala de allí es donde viene esa masa crítica de bien esos arcángeles esos maestros están atentos de todo eso y ustedes pueden pedir en las noches ir y servir en shambhala quieren ir en la noche le pueden hacer un decreto y decir mientras mi cuerpo duerme mientras mi cuerpo duerme yo visito shambhala yo visito shambhala para aprender para aprender servir servir y ayudar y ayudar en lo que sea necesidad en lo que sea necesidad en lo que sea necesidad gracias padre gracias padre vamos a aceptar shambhala si les parece bien yo soy aceptando la compañía guía instrucción y protección de shambhala y sus maestros de sabiduría en pleno para guiar con sabiduría afecto armonía belleza vitalidad devoción y orden ceremonial mi persona toda la humanidad el gobierno la educación la cultura el arte la ciencia la tecnología la religión y la diplomacia de este país todas las naciones del mundo y toda la tierra sin que ninguna energía destructiva interfiera y ahora vamos a decretar que shambhala desciende a este mundo yo estoy aceptando el descenso de la corriente espiritual liberada desde shambhala fluyendo hacia la humanidad estableciendo el sendero de luz para el advenimiento de la conciencia despierta en todo el mundo los maestros de sabiduría de la asamblea de shambhala permanecen conmigo ahora dándome sus bendiciones protegiendo y manteniendo me firme en la vivencia espiritual realización y exteriorización de todo lo que es mi ser interno eternamente así es gracias padre pues con eso hemos terminado nuestra actividad de hoy muy activa verdad muy muy reconocido mucho reconocimiento que nos llevamos el día de hoy se les parece bien vamos a hacer nuestra donación para retribuir por estas enseñanzas por poderlas practicar y con eso cerraríamos la sesión del día de hoy